Reyes Maroto ha sido testigo de las soluciones innovadoras de Grupo Antolín, uno de los mayores fabricantes de interiores para coches de todo el mundo. Y también en su visita a Burgos, la ministra de Industria, ha elogiado a Campofrío por su transformación tras el incendio que asoló la planta en el 2014. Una empresa que ha recordado es líder en su sector y tiene una clara apuesta por la internacionalización. Esto es un proyecto conjunto como de una ruina, se ha sacado lo mejor de todos, de todas, de la empresa para hacer hoy otra vez ese futuro prometedor para Burgos, para la comarca, para Castilla y León y como no para España en este buque insignia. Por otro lado Maroto ha destacado el trabajo que asegura el gobierno está realizando para reindustrializar el entorno de Garoña. Y en este sentido la ministra ha destacado también los seis proyectos que se repartirán Miranda, Burgos y Aranda dentro del programa de apoyo a la inversión industrial productiva, el conocido como Plan Reindus. La provincia de Burgos con seis proyectos muy importantes, con más de 15 millones de inversión inducida y ese es nuestro trabajo, apostar por la industria, apostar por los sectores productivos y en la comarca de Garoña tiene que haber un proyecto de reindustrialización, un proyecto de futuro. Inversiones que pasan por modernizar fábricas, instalaciones y compras de equipos.